El productor del programa de América afirmó sin vueltas que le, molesta, la presencia de la conductora en el programa. El rumor de conflicto entre Gustavo Sofovich, productor de polémica en el bar, y Marcela Tinaide, conductora del ciclo, quedó en evidencia cuando ella no lo invitó a su cumpleaños. En este contexto, él confirmó que quiere reemplazarla por Jay Mammon en la conducción del programa. Es importante destacar que Jay presentó para la prensa su unipersonal en Córdoba, enseguida vuelvo, acompañado por Gustavo, el productor del espectáculo. De a poco, Mammon emprende su vuelta a los medios tras la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual infantil. Yo quiero eso, es mi deseo. Mi deseo es que Marcela no lo conduzca. Pregúntale quién va a conducir polémica en el bar. Lo que sí sé, es que Marcela Tinaide no, le dijo Gustavo a la periodista en el ida y vuelta con la prensa junto a Jay. Yo me acabo de enterar, intervino el humorista. Yo quiero eso, es mi deseo. Mi deseo es que Marcela no lo conduzca. Disparó Gustavo. Ahora tengo problemas con Marcela Tinaide. A mí tampoco me invitó al cumpleaños, sumó el humorista, entre risas. A mí no me molesta que no me haya invitado al cumpleaños, me molesta ella. A mí no me molesta que no me haya invitado al cumpleaños, me molesta ella. Concluyó Gustavo, en un audio que se dio a conocer en Intu...